El mexicano Checo Pérez fue colocado en el séptimo lugar del Power Ranking de la Fórmula 1 después de finalizar en la tercera posición durante el Gran Premio de la Ciudad de México y que representó un doble podio para Red Bull. Checo Pérez inició en el cuarto puesto en el autódromo Hermanos Rodríguez, pero desde el inicio de carrera se colocó en el tercer lugar, y a pesar de su lucha con Lewis Hamilton, el tapatío no logró rebasar al piloto de Mercedes. Además, un error en pits por parte de su equipo le arrebató las posibilidades a la escudería de lograr un 1-2. Sergio Pérez tiene a compañero de equipo más duro en Verstappen, y en la calificación, el favorito de casa terminó a 0,353 segundos del holandés, que se conformó con la cuarta posición en la parrilla. Iluminó el foro sol con una brillante primera vuelta en la que superó a Russell, pero a partir de ahí el progreso fue limitado para Pérez, aunque terminó más de 30 segundos por delante del piloto de Mercedes en cuarto lugar y logró un segundo podio. Durante el Gran Premio de la Ciudad de México, Checo recuperó el segundo lugar en el campeonato de pilotos al llegar a 280 puntos, mientras que Charles Leclerc fue desplazado a la tercera posición con 275 unidades.